hola y bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es bryan guayotuma ahora tocaremos la canción dame un momento de agua marina el tema se encuentra en la escala de do mayor bueno la parte inicial primero voy a enseñar estos acordes invertidos que vamos a usar como arpegio para la parte inicial esta es una do con bajo en mi ahora una mi menor normal ahora una la menor con bajo en do y una sol con bajo en re es la parte inicial por ejemplo hicimos primero esto verdad esa do invertida un arpegio ahora el otro y una vez más lento y mientras va hacemos el brass vamos a empezar de aquí de do junto con sol ahora vamos a hacer el párrafo el párrafo la parte inicial son acordes vamos con el párrafo lentamente la 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 en do la 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 fa re menor sol do la 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 segundo párrafo Ahí entra el coro Ahora simplemente voy a hacer El pique Y ahora si Ahora si vamos con el coro Vieron Lo voy a hacer mucho más lento Ahora si Viene el otro pique Voy a repetir la fuga La siguiente parte Mucho más lento Vieron la última parte Y se repite este video tutorial Si te ha gustado dale like Suscríbete Saludos y que tengas un buen día All I want All I need Is your loving Baby you make me hot Like an oven Since you came You know what I discovered Baby I don't need me another No No All I know Only you got me feeling so And you know that I got to No No Just Baby i Joey It's you